Y la conciencia de que prácticamente sobre cualquier cosa se puede generar un movimiento experiencial diferente. No hay límites, o aparentemente no los hay, para generar una experiencia realmente memorable o siquiera interesante de cosas aparentemente nimias y cosas en las que aparentemente antes no prestábamos atención. Me gustaría pensar en un mundo que además lo veo factible hoy, hace cinco años, en que desde que sales de casa por la mañana todo lo que te vas encontrando es gente, personas, procesos, puntos, que intentan hacerte una vida más fácil. Yo creo que eso es posible y creo que estamos en el camino y al menos esos sueños son los que también nos ayudan a todos a seguir trabajando en ello, a seguir trabajando en la experiencia del cliente. Y esa idea de la reciprocidad, esa idea de la reciprocidad es también muy interesante y yo creo que contribuye junto con otras ideas que hemos comentado, la generosidad, a esa gran idea que tú apuntabas y con la que estoy absolutamente de acuerdo, que la experiencia del cliente es algo que está ayudando a humanizar y a volver a la persona y a la importancia de la persona como alguien que quiere algo, que necesita algo, pero también como alguien que es capaz de imaginar algo y entregarlo.